Hola amigos de Youtube yo soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube el vídeo de hoy es sobre la versión 2.2 de mis mane o como la dama del jardín de flores yo pude terminar del 100% del progreso solo pude llegar hasta el 95% solo un poco y terminar la fase semifinal y la fase final me faltó esta última y también para recordarles que ya está subido el vídeo de sofá que solo tiene 7 vistas bueno al menos tiene vistas es algo y también que ya viene la actualización del mes de octubre y también que finalizo la primera temporada de Equestria Grills de la primera temporada y se espera que se anuncie cuando inicia la siguiente temoporada y también voy a tratar de cambiar el nombre de la lista de reproducción con el nombre de Equestria Grills 2017 y 2018 oh gente y eso sería todo y soy D1EgoMateron y este es mi canal de Youtube suscriban te den un me gusta compartir comentar se agradece hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Bría tu luz, bría mi luz Víbelo, víbelo, después de allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girl Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Tan solo intentos, aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girl Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Aquestria, girls Somos las Aquestria, girls Estamos juntas siempre Nos hacemos fuertes Nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Tiene tu luz Cría mi luz Víbelo, víbelo, esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa que vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Cría tu luz Cría mi luz Víbelo, 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 esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Todo el cielo Todo el cielo Nada ni nadie nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Tan solo intentos Tan solo intentos Todo el cielo Todo el cielo Nada ni nadie nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equestria Girls Oh, 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 oh Somos las Equestria Girls Estamos juntas siempre Nos hacemos fuertes Nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia Nuestra magia es la que nos llevará Víbelo, 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 esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Eh, oh, eh, oh, eh Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Bría tu luz Bría tu luz Bría mi luz Víbelo, víbelo, esta estrella Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie 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 nos puede separar Somos las Aquestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria Girls Tan solo intentos, aún no acabamos de escribir Nuestro final, nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria Girls Aquestria Girls Somos las Aquestria Girls Estamos juntas siempre, eh, oh, eh, oh, eh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Viva tu luz, viva tu luz, viva tu luz Viva tu luz, viva tu luz, viva tu luz Viva tu luz, viva tu luz, viva tu luz Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Jähratede No se puede Areas Aquestria Girls Lo hacemos todo así, eh oh eh oh eh Como queremos y... Nunca cambiará No importa que vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Bría tu luz, bría mi luz Vívelo, vívelo, estás allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girl Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Tan solo intentos, aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Aquestria, girls Somos las Aquestria, girls Estamos juntas siempre Eh, 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 eh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Bría tu luz, bría mi luz Vívelo, vívelo, estás allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Lo hacemos todo así Eh, 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 eh Como queremos y nunca cambiará No importa que vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Bría tu luz, bría mi luz Vívelo, vívelo, estás allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Tan solo intentos Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestria, girls Aquestria, girls Somos las Aquestria, girls 는데os Nuestro amor